Vamos ahí, ahora sí, con una garantía total del capricho Corinazo Producciones ¡Continamos! ¡Y bóntate más! ¡Con el espectáculo de Viva 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 Viva! ¡Ese es la última producción! ¡Y arriba Chupililgas! ¡Te quiero, te quiero! ¡Y arriba con ti marca! ¡Y arriba Santo Tomás! ¡Dónde tú no vamos! ¡Es la última producción! ¡Y esta bonita canción va para todo el Perú! ¡Es la nueva que dice! ¡Te quiero! ¡Vamos diamantes! ¡Vamos diamantes! ¡Te quiero, me dice! ¡Y arriba! ¡Y arriba con ti! ¡Ya me dice! ¡Pero qué pasó, Florita! ¡Ya me dice! ¡Me estoy engañando con ti! ¿Sabes por qué te cae un hombre? Porque no sabe cositar, no sabe trabajar, no sabe nada. Así como la bailarina. ¡Vamos, Rave, vamos, Rave! ¡Rome, Rome! ¡Viva Viva 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 Viva! ¡Y arriba! ¡Este medio van a tomar aquí, Perú, Perú, Perú! ¡Eh! ¡Pero tiene chamanda! ¡La venda de Sapaio Estudio! ¡Editutita! ¡Pero! ¡La venda de Sapaio Estudio! ¡Ven y ver! ¡Van a usar el sector del Pacencio! ¡Eh! 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 ¡Ahí! ¡Cuidado! Cuidado 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 Mis ojitos lloran De llenarse de amor ¡Cuidado! Mi corazón sufre Vensiones de amor ¡Cuidado! Si esto me sucede Si tú serás culpable Eso 2 Si algo me pasara ¡Por favor! Si tú serás culpable Marillela, marilla, 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 marilla Sí, señoras floritas, porque sufres floritas Cómo no voy a llorar, porque floritas Cómo no voy a sufrir, ni por qué Para todos los polinosos, los sumirinos ¡Arriba, arriba! ¡Tot, tonto, arriba! ¡Tot, tonto, arriba! ¡Tot, tonto, arriba! ¡Tot, tonto, arriba! ¡Tot, tonto! ¡Vamos bailando, vamos bailando chicas! ¡Ahora, ahora, vamos! ¡Uno, dos, dos! ¡Fuertecita por aquí! ¡Fuertecita por allá! ¡Fuertecita por aquí! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Conseguen! ¡Tot, tonto, arriba! ¡Tot, tonto, arriba! ¡Aha! ¡Ya lo dices! ¡Vamos a Xolí! Te quiero me dice, te amo me dice, te quiero me dice, te amo me dice Pero yo presiento, me estás kinda y me abrojo, pero yo presiento, me estás me subwalando Guadiría, 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 guadiría Mis años de nada, engaños y amores Mi corazón sufre, presiones de amor Si algo me sucede, serás culpable Si algo me pasará, serás culpable Y una vueltita, otra vueltita Una vueltita, otra vueltita Cervecita larga, toma y quema Cerveza cusquera, toma y quema Cervecita larga, toma y quema Cervecita larga, toma y quema Guadiría, 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 guadiría Guadiría, 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 guadiría Guadiría, guadiría, guadiría Y arriba, guadiría, 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 guadiría Te quiero, me dices, te amo, me dices Te quiero, me dices, te amo, me dices Pero yo presiento, me estás engañando Pero yo presiento, me estás enamorando Te quiero, me dices, te amo, me dices Te quiero, me dices, te amo, me dices Mi corazón sufre, traiciones de amor Si a no me sucede, no hicieras culpable Si a no me pasará, no hicieras culpable Con cariño, con cariño, con cariño Jesús, 8 de enero, de Concoya, por Gallarani, 2021-2022, de Abul, con el Nava, y la familia Contori, por la ciudad de Yoli. Vamos arriba, vamos arriba. Buenas, caprichos, polilasos. 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 Y arriba, pumayajasas. Buenas, caprichos, polilasos. Un abrazo. Arriba. ¡No, mered minerais! Flores мамiler, flores santos, poquitas gracias por brillo. Sí, 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 sí. Miguel a la Cruz. Gracias por compartir. Ares Machuca, cometerás Dios. Buenas, caprichos. ¡No, caprichos! Solísima, la familia yielduda. ¡Aval ilha! ¡Arriba opuno! ¡La N.J. Vamos cantando, vamos cantando Arriba, familia Chaua Arriba, familia Guamaní ¿Dónde está la gente? Arriba, arriba, familia Cachi La gente de Cicuani Arriba, la gente de Cicuani Arriba, gente chingosa Papas Marca De Gilles Claro, arriba, pal, pal, pal Arriba, Florita Gómez Flor de Capulín Flor de Capulín Eso, arriba Huayca Arriba, con que marca Arriba ¡Vamos a ir con ganas, con fuerza! Flor de Capulín Y los diamantes ¡Fueve su vivienda! 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 ¿Dónde está la familia Yankee? ¡Salud! 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 Todos me dirán, ¿por qué llora esta mujer? Nosotros hablarán, ¿por qué toma esta mujer? ¿Cómo no voy a llorar, si soy negra? ¿Cómo no voy a llorar, si soy negra? ¿Cómo no voy a llorar, si soy negra? Es que en Italia, recuerdo de amor Aquí al parquecito, recuerdo de amor Cada vez que paso, me pongo a llorar ¡Vamos! 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 ¡Buenas bolitas! ¡Y ese mi agua para ti! ¡Dale! ¡Para la gente maravillosa! ¡Fue Mila Molina! ¡Buenas! ¡Miragrosura! ¡Adrián! ¡La gente! ¡Buscaragua en Cabanilla! ¡Y eso sí! ¡Duébete así! ¡Duébete así! ¡Duébete así! ¡Elisa del Mercado! ¡Vamos! ¡Y con Ariel! ¡Vice para Rubecito Parque! ¡Vamos! ¡Guanche Internacional! ¡Oye José Santi! ¡El hombre más fuerte! ¡Rómulo Cabrera! ¡Ah! ¡Wilder Molina! ¡Eso! ¡Y por este lado el hombre! ¡Tacaño debe ser! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Eddie Curno! ¡Con cariño! ¡Fuera! ¡Rubercito Parque! ¡Fuera! ¡Y a Xeni! ¡Sí! ¡Vamos a salir del Mercado! ¡Oye Franklin! ¡Oye Franklin! ¡Cibarito! ¡Y Tacaño el hombre! ¡Ivan Chanti! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Salina! ¡Ah! ¡Eso sí! ¡Vamos a ir! ¡Miriela Cruz! ¡No vamos a ir! ¡A Juan Cabanilla! ¡El 31 estamos en Juan Cabanilla! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos a ir señores! ¡Y con aprecio! ¡Para la gente de Chivay! ¡Arriba! 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 ¡Cuento del amor del mundo! ¡Eh! 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 ¡Con cariño, amor! ¡Clarizote! ¡Y corazón para ti! ¡Eh! ¡Chantó! ¡Eh! ¡Camila Lima la fija! ¡Chutrillas! ¡Ostálic Casas! ¡Gladis Jonte! ¡Sanira Quintre! ¡Ah! ¡Vamos Camila! ¡Vamos Camila! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Floro de Campulí! ¡Sí señor! Gracias.